¿Qué decisión tomaría finalmente el 13 con Laurita Fernández? Se supo que decisión tomaría finalmente el 13 con Laurita Fernández. La presentadora de televisión ya estaría al tanto de lo que ocurrirá próximamente. La gerencia del 13 ya está lista para modificar la programación de la semana y, en base a lo establecido, Laurita Fernández quedaría fuera de ella. Según la información que maneja el periodista de la Nación, Pablo Montagna, el Canal del Sol dará de baja el programa de la bailarina durante las próximas semanas. Más exactamente, Montagna destacó que el 13 estrenaría entre el 31 de julio y el 7 de agosto poco correctos a las 17 a 18. 30. Horario que hoy ocupa Laurita Fernández con Bienvenidos a Bordo y Alexander Canigia con Los Desconocidos de Siempre. Ahora bien, en base a ese hecho, Laurita Fernández no será la única en despedirse de su espacio. Lali González, conductora de The Que Signo Sos, también tendrá que hacer lo mismo. De esa manera, Los Desconocidos de Siempre se emitiría desde las 16 hasta las 17 horas y, como bien se dijo antes, poco correctos de 17 a 6.30 de la tarde horas. Por el momento, Laurita Fernández no habló sobre la gran modificación que harán en la programación del 13, pero se espera que lo haga durante las próximas semanas cuando los hechos transciendan a la pantalla chica. El indiscutible éxito de Matilda. En la actualidad, Laurita Fernández forma parte del elenco de Matilda, una producción nacional que se lleva a cabo en el Teatro Grand Rex desde hace seis semanas, aproximadamente. El musical en cuestión ya rompió un récord impresionante con la venta de taquillas que refleja un total de 100.000 entradas vendidas. Por todo lo antes mencionado se concluye que la todavía conductora de Bienvenidos a Bordo no solo destaca en la pantalla chica, sino también arriba de las tablas del escenario. Mientras que el futuro en la televisión de Laurita se define, se cree que grandes propuestas no le faltarán debido a largo trabajo que ha realizado estos últimos dos años.